La vida de un militar tiñe de orgullo su pensamiento, formar parte del ejército mexicano es un trabajo arduo de sacrificios y apoyo familiar, ciertos elementos salen de sus estados de origen para servir a toda una nación. Pues ha sido una experiencia muy buena, muy bonita, porque hemos, a lo largo del tiempo que yo abandoné la casa de mis padres, pues fue ya prácticamente para ingresar al colegio y de ahí verlos prácticamente en las vacaciones nada más. Mi familia, desde que me casé, pues es la que ha estado conmigo en todos los lugares, o sea, cuando se genera el movimiento que ordena la superioridad, mi familia es la que me acompaña. Enrique es originario de Juquila, Oaxaca. Decidió formar parte del ejército debido a las necesidades con las que creció. Sus padres no tuvieron la oportunidad de ofrecerle estudios universitarios. Entonces no había esa capacidad de darme el apoyo, entonces uno busca otras puertas, ¿no? Entonces decidí ingresar al Héroico Colegio Militar y no pensé que me fuera a gustar tanto. Desde que abandonó su natal, Oaxaca, fue reasignado a diferentes estados, uno de ellos, Culiacán, Sinaloa, donde encontró el amor de su vida. Pues yo creo que no creces con una mentalidad específica, ¿no? De decir, ah, yo me voy a casar con un militar. Nos conocimos, se dio la ocasión y nos caímos bien y pues decidimos casarnos. Y él desde un principio me dijo, vamos a andar de un lugar a otro. Pues primero me llevó a conocer a sus papás en la ciudad de Oaxaca y me gustó mucho. Entonces dije, de aquí soy. Entre los servicios que ha prestado a la comunidad, para el capitán, uno de los más significativos fue el apoyo brindado en el plan DN-3, en uno de los huracanes que azotó Guaymas. Nos tocó participar, evacuar personas con apoyo de nuestros vehículos, sacarlos y trasladarlos a los albergues. Es cuando uno dice, pues esta familia no hay la capacidad de las autoridades municipales para atenderlos. Y uno como institución, como ejército, pues uno se siente bien a gusto ayudar a esas personas. Pero el galardón no solo se lo llevan él y su esposa. Sus hijos también están orgullosos. Sí he pensado, he dicho que quiero ser licenciado de grande, que quiero ser militar y que quiero ser una persona que se debe respetar por su trabajo, así como mi papá en este caso. Pues me siento muy orgulloso de mi papá por todo lo que hace, por todo lo que le toca hacer fuera de aquí. El capitán Jiménez tiene un hijo más que se encuentra en Sinaloa cuidando a la madre de su esposa. Para él, como para cientos de elementos, formar parte del ejército mexicano es un orgullo. Con imágenes de Santiago Gutiérrez, Pablo Reyes, Azteca Noticias.